Buenos días, buenas tardes mi gente. Vámonos, vámonos. A la calle se ha dicho. Así que vámonos a Puerto Vallarta. A ver, a ver qué miro por allá. Miren nomás, qué bonitas las calles de aquí. Y por aquí está Neptuno, el dios del mar y de los océanos. Ay caray, a manejar con cuidado se ha dicho, miren nomás. Muy buenos días, tardes mi gente. Pues aquí ando, aquí ando en el chisme en Puerto Vallarta, México. Así que soy feliz y no porque mi vida sea perfecta y no tenga ningún problema. Soy feliz porque mi actitud siempre es positiva ante cualquier situación en mi vida. Y pues hay que aprovechar mientras tengamos salud y vida. Hay que aprovechar cada momento. Bendiciones mi gente y buen día. Acompáñenme mi gente aquí en el malecón de Puerto Vallarta, Jalisco, México. Miren nomás, qué bonito está. Aquí hay mucho turismo, mucho turismo mi gente. Aquí hay de todo. Hay americanos, puertorriqueños, chinos. Es que está muy bonito mi gente. Y pues yo sigo con mis vacaciones mi gente. Aprovechar mientras se pueda. Y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Para tomarme unas fotos. Y hacer líneas se ha dicho. Ahí vamos, ahí vamos. Ah, y llegó mi turno. Nos vemos mi gente y bendiciones mi gente. Feliz día. Y seguimos a disfrutar. Y seguimos mi gente. Aquí en el malecón de Puerto Vallarta, Jalisco, México. Y pues no, no me quise quedar con las ganas de pedirle algo a Santo Claus. Pues yo quería algo grande. Como un carro, una casa. Pero ¿saben qué? Lo más importante es tener vida y salud. Así que hay que conformarse con lo que Dios nos brinda. Y pues yo me conformo. Soy feliz. Gracias a Dios. Bendiciones. Bendiciones. Soy una mujer alegre, súper loca y media terca. Y yo un poquito rebelde. Aunque a veces me lleve la contraria a alguno que otro. Pero eso sí, disfruto reír y sobre todo vivir cada momento de mi vida. Porque no sé cuándo me toque irme de este universo. Así que vivo con la intensidad de mis años a mi manera. Hago lo que me gusta y soy feliz. Soy una mujer como cualquiera. Aunque pasen los años, vivo día a día sintiéndome viva. Y disfrutando una puesta del sol como un día de lluvia. Soy esa mujer que le pueden decir tóxica. Pero soy feliz. Y como soy. Simplemente soy yo. Yo también río, lloro y tengo mis problemas. Pero eso no me quita de ser feliz. La vida es una escuela de aprendizaje. Y aprendo cada día de cada error que cometo. Si caigo, me levanto. Así que hay que le darme la vida. Bendiciones, mi gente. Y seguimos, seguimos aquí en el malecón de Puerto Vallarta, Jalisco. Y ahí está el tóxico. Miren nomás ahí. Hasta ahí llegó el agüita. Hace unos días llegó el agua hasta ahí. Y lo andan limpiando. Según dicen, que llevé un huracán por allá. Pero ahí nomás, qué bello se mira. Qué bello se mira. Ay, luego esas solitas. Y como dice la canción, en el mar, todo es felicidad. Así que les sigo, les sigo mostrando lo que es un poquito del malecón de Puerto Vallarta, Jalisco, México. Es lo que es un poquito más. No. 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 Gracias por ver el video 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 Todo muy bonito Y ahí voy yo también Ahí voy yo también Ahí voy, ahí voy, ahí voy Me gusta sentarme Me gusta sentarme a mero enfrente No sé por qué Pero me gusta sentarme allá Y a pedirle a mi virgencita de Guadalupe Que nos acompañe Ahí está mi tóxico Y ahí voy Qué bello Qué bello Qué bello es todo ¿Verdad mi gente? Qué bella iglesia Así es mi gente Así es mi gente Y por aquí está una capillita Me imagino yo Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y pues yo aquí estoy esperando Esperando que terminen Para tomarme una fotito Del recuerdo Listo Así es mi gente La felicidad consiste en vivir cada día como si fuera el primer día de tu luna de miel. Si estás casado y el último día de tus vacaciones. Y por eso estoy tratando de disfrutar día a día. Porque ya mero me voy a California. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué lindo se mira todo mi gente! ¡Ay caray! Esta tiendita me estaba hablando que entrara. Y pues ni modo tuve que entrar. Aquí está enseguida del malecón. Mira nomás que bello está todo. Un poquito carito, pero vale la pena. Y pues yo tuve que comprar cositas que diga Puerto Vallarta. Y pues yo te Significa. Sí, 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 ya ya. Dijucellí. Y en este potentially el primer lugar. Ah, qué hermosura. ¡Gracias! 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 Así es mi gente. A conocer se ha dicho. Pues aquí hay de todo. Hay puestecitos de juguetes, de comida, de dulces. Así de que hay que aprovechar. O sea, hay que aprovechar las vacaciones. Porque no todo es trabajar y trabajar. Así de que allá hay un puestecito. Adelantito está un hotel. Aquel es un restaurante. Muy rico, por cierto. Esa tiendita se llama Xochitl. Y ahí está el restaurancito. Muy rico, muy rico. Se los recomiendo. Así de que... Aquí hay de todo, mi gente. Así de que andamos por las carreteritas. ¡Gracias! 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 Y seguimos, mi gente, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Y pues aquí estoy en el Muelle Playa de los Muertos. O sea, así dice que se llama. Pues yo digo que es El Mirador. Pero su nombre original es Muelle de Playa de los Muertos. Pero era nomás. Qué bonito se mira desde aquí arriba. Así de que a disfrutar se ha dicho, mi gente. ¡A disfrutar! Que ya merito. Se me acaban mis vacaciones. Andом Square en la Rechada de거야. Sitar el Muelle de Playa en Ruben es el Norte entregarse el destino para la y aquí vamos mi gente por las calles de puerto vallarta jalisco méxico porque me espera california así es se le punchó la llanta ni modo y vamos ahí vamos mire qué bonito está todo por aquí hoteles chiquitos y hoteles grandes hay de todo mire nomás me encontré un bergen king y está lleno aquí ando aquí ando mi gente así que me estoy despidiendo de puerto vallarta jalisco méxico así es para entrar al estado de nayarit y además qué bonito se mira ahí arriba qué bonito así es mi gente ni modo ya me estoy despidiendo porque me espera california así de que a entrar a nayarit mi gente qué bonito se mira qué bonito le doy gracias a dios porque me permitió estar con la familia de mi esposo y mi esposo estos días festivos gracias a dios y gracias a todos ellos lo disfruté mucho gracias gracias y es y y y y y